y muy bueno mi gente bienvenidos hoy a un segmento especial de aquí del hijos leyendo el día de hoy voy a mostrarles como muchos sabrán o los que no saben el hijo leyendo tienen una función que es que cada año ellos muestran un resumen del año o sea de cómo jugaste cuáles fueron tus mejores campeones cuáles son los campeones que se hicieron más difíciles cuáles te mataban más o sea cuando se trata de mencionar al enemigo que campeones tenían como que más potencial a nivel de pucheo todas tus estadísticas esta vez toca la del año 2018 entonces voy a ver aquí mi resumen del año a ver qué tal me fue vamos a ver entonces qué tales fueron hora de ir el siguiente nivel tus estadísticas aquí según esto en greta el invocador yo tengo un cadea de 2.3 patético de asesinatos de asistencia el promedio está bien no vamos promedio de muerte o sea así mato y muero marco muero muero y mato eso es la estadística muy mala hoy en realidad si te das cuenta ningún patética mis cálculos para o más rápido en 20 minutos creo que fue con un jazz si ella se hace solo llegué a la red de ellos matándose por ahí por la voz de tatata tatata y me dice el varón asesinatos múltiples 1446 los triples cuadruples y penta aquí este año solamente fueron dos no hice el año pasado pero que se fue cuatro de verdad y fue con una mancarina me acuerdo eso será solo sea tú le das ahí tiras r y ella solamente mata no hay que hacer mucho honor decisiones increíbles son muy increíble 15 por ciento inquebrantable 8 por ciento oye pero yo no sé yo debería tener el 100 por ciento inquebrantable y jeje 77 por ciento significa que la gente o les causó risa o los entretengo lo que sea porque es lo que me colocaron 77 por ciento jeje o sea patético y bueno análisis de campeones chicos para cuando para cuando un lo cada de a en serio para cuando urgot guardián estelar wey en serio o sea la gente lo está tomando en serio lo de lo de subir a urgot a a kda o guardián estelar o sea no me joda es mi urgot es un personaje que me llegó a plata o sea que estaba en bronce citó bronce citó que bueno ahora es más o menos algo porque ahora está la liga de hierro urgot para 92 partidas 57.6 victoria kda de 3 no va tan mal destellos teletraportación uye uso destello por montón pero más que todo con la última lanzamiento 931 a 931 lanzamiento de la ulti no está tan mal a ver daño súbito y victorias llegó a su fin un año más de campeones y súbito asesinado aquí están tus mejores campeones por categoría de esta temporada entonces chicos tenemos el promedio de él el de urgot daño por asesinato oye este hoy cada día 84 oye si yo no uso a la usado y me ha ido muy bien es verdad pero no es que casa de victoria en 80% que el maguito maldad la magia lo mejor y lo peor todos tenemos días malos en estos campeones son responsables por los tuyos también incluiremos los mejores porque matemáticas tu mejor verdugo es porque la cuestión de la ulti de mis fortunes mira no hay escapatoria los agarro ya amontonado y listo a ver quién sería tu mayor victoria con mis fortunes oye no fue tan mal tu rival más fuerte si el viento 6 me ha tocado mucho y es muy hostigador de verdad está un poquito fastidioso tu rival más débil hola fueras muy poderoso pero con mi urgot mira no lleva chance aunque tengas mucho robo de vida tu mayor verdugo aunque esas son las estadísticas que ya análisis de posicionamiento ok tus dos posiciones principales superior e inferior es que es verdad me he puesto a jugar más adc lo he hecho porque quiero practicar la parte de el parneo y todo eso y como adc hay que hacerlo ok tasa de juego en superior a ver kda jugadores de bronce a presto no es mío esto creo que esto no 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 es no es mío y el inferior 18.1 uff malísimo 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 a ver tus campeones más jugados 65 partidas con urgo 25 complet y 19 con general no lo ha usado mucho o sea estaba ahí más o menos jugadores del equipo mira aquí está para que no digan que bueno pues el abuelito está el primero vuelo eres de él que tiene más asistencia o sea de mi equipo jugamos un dúo muy bueno viste y después hablas mal de mí de que yo que no sé que que no sé qué más black jungler he jugado con él mejor que a de hades tiene un buen una buena partida juega muy bien tactical cobra mejor tasa de victoria el wey juega muy centrado de verdad va bien va bien amplia tu horizonte juega con campeones nuevos mira kaisa tú me estás recomendando a kaisa y de verdad yo no soy bueno con kaisa me va muy mal muy fatal no sé es como jugar con b en el posicionamiento y eso yo soy muy malo yo soy un estatua yo soy de quedarme ahí a dar putasos no a moverme de un lado a otro estratégicamente con rakam podría ser le estoy ganando un poquito el gusto me acuerdo que antrax me había dicho para jugarlo y lo comencé a jugar una vez pero no tengo habilidad y atrox me ha dicho muchas veces antrax eso que lo juegue pero no estoy motivado así de verdad no me gusta el estilo de él pero bueno algún momento a ver entre las partidas me dice aquí que yo soy fuerte contra el trondol y él no me acuerdo ya cómo se llama este güey el la de mí pero si debe contra gary contra timo es en serio sea los dos personajes que a mí me gustan que son entretenidos y divertidos se debe ir contra él o sea por dios ironía hoy esto es una ironía bendito lor tú te equivocas oíste tú estás equivocado y bueno chicos espero que les haya gustado de verdad fue un episodio corto porque es nada más el resumen del año pero bueno espero que me dejen sus comentarios cualquier cosa a ver búrlese si quieren no que no me importa porque yo juego por diversión no se preocupen y bueno espero que sean divertidos y nos vemos otro episodio hasta luego bye bye